Presidenta del DIF agrede a una joven mujer en San Pablo del Monte Este martes 26 de julio, la presidenta del DIF Municipal de San Pablo del Monte, María del Rocío Epazote Guzmán, fue exhibida a través de un video en donde se observa cómo agrede a una mujer por supuestamente tener una relación extramarital con su esposo, el presidente municipal de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras. Estos lamentables hechos ocurrieron en un establecimiento particular dedicado a facilitar trámites vehiculares ubicados sobre la avenida Juárez, justo en la parte trasera de la presidencia municipal. En el video se puede observar cómo llega la presidenta honorífica y la diente agua con chile a la cara a la mujer identificada como Matilde Eno. Posteriormente, intentó cortarle el cabello acompañada de otra persona. Al escuchar la agresión, una persona sale por la parte trasera a auxiliar, así como las otras dos personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento, la afectada no ha presentado su denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a través de su red oficial, dio a conocer un comunicado en el que se expresa que la presidenta honorífica fue removida de su cargo.